Sí, bueno, nosotros no nos ponemos a pensar mucho en esos pequeños detalles para definir nuestra intención y nuestra planeación y estratégicamente decidir qué es lo que vamos a hacer. Nosotros nos enfocamos en lo que nosotros tenemos, que es un plantel completo, nosotros nos enfocamos en el día a día, en el funcionamiento particular de Atlas en todas sus líneas y en todas sus fases y después de ahí hacerle frente a los jugadores que tengamos enfrente y al equipo y al rival que tengamos enfrente, que evidentemente en esta ocasión es un equipo importante, el cual me parece que jugadores que jueguen el partido serán jugadores que van a ser complicados. Gracias por tu pregunta, Arturo. Pasamos con Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo.com. Gracias, David. Buenas tardes, Benja. Saludos a la distancia. Yo te quería preguntar sobre cómo has sentido esta semana, cómo has sentido los jugadores, cómo has sentido tú este primer clásico tapatío para ti, también es el primer clásico tapatío para el técnico de la Chivas, Vallo Paunovic. ¿Qué tanto puede cambiar el no estar a lo mejor tan o conocer tanto lo que es esta pasión que se ve aquí en Guadalajara por el clásico tapatío? Porque a veces pasa de ser nomás aquí a nivel local. ¿Cómo ha sido para ti la semana? ¿Cómo la sientes? ¿Y cómo esperas que sigan estos días? Gracias. Sí, bueno, orgulloso y muy contento de representar la conducción de Atlas en este partido tan importante que es el clásico más longevo en nuestro fútbol. Y la verdad, opinar sobre nosotros me parecería inadecuado. Tanto el entrenador del equipo rival como yo somos solamente parte del proceso y de la guía y conducción. Pero los actores principales que son los jugadores saben perfectamente bien qué tipo de partidos se van a enfrentar el día sábado. Ellos han jugado muchos clásicos. Ellos saben lo que es mental, emocional, que debemos tener equilibrado. Tanto lo que se tiene que hacer dentro del campo, que ya obedece más a las decisiones que ellos tomen dentro del campo desde nuestra conducción y desde nuestro aporte que es durante la semana para la preparación. Pero los importantes son ellos y yo estoy completamente seguro que saben la importancia de tal encuentro. Gracias. Gracias. Continuamos con Jesús Omaña de Quiero TV. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Gusto saludarlo. Oiga, preguntarle sobre, digo, Atlas está entrando en un buen momento con esos dos triunfos de 4 a 0. Pero, ¿en qué tienen que prestar atención ustedes para mantenerlo ahora frente a la cara, tanto en ustedes como en lo que pueda presentar Chivas en el partido? Sí, bueno, lo decía, venimos de dos partidos importantes para nosotros. Pues nos brindó confianza en lo individual, en lo colectivo. Capitalizamos muchas de las cosas que veníamos trabajando dentro del campo. Y realmente con eso me quedo, ¿no? Que tenemos que sostener, tenemos que tener mucha continuidad y consistencia en lo que hicimos bien, corregir lo que dejamos de hacer. Pero estoy seguro que teniendo una voluntad en el tiempo sostenida para poder realizar lo que hicimos o poder intentar emular los beneficios y las virtudes que hicimos en los partidos pasados, vamos a tener que estar muy concentrados, muy enfocados, muy determinados, con mucha comunicación y coordinación entre jugadores y entre líneas para poder tomar buenas decisiones y hacer una buena interpretación del juego y así acercarnos a lo que queremos, que es la victoria. Y continuamos con Hernaldo Moritz de ESPN. Gracias. Buenas tardes, profe. Gusto saludarlo. Hernaldo Moritz de ESPN. Profe, vienen 15 días con un trajín muy importante para el equipo. Me gustaría preguntarle, sobre todo en esta semana que viene, teniendo en cuenta que es el clásico tapatío, quizá el partido más relevante para la afición en el semestre, pero que también se juega en algo muy importante apenas el martes en Filadelfia, con lo que implica ese traslado. ¿Cómo ve usted al grupo en esa necesidad de jugar tantos minutos en tan corto lapso? Y también, si en algún momento tuviera que definir, por el momento que vive hoy Atlas en la tabla general de la Liga, si hay algún tipo de prioridad para CONCACAF o qué planea en ese sentido. Gracias. Sí, bueno, es una verdad. Tenemos un calendario apretado en espacios y en tiempos, lo cual hemos planificado de manera detallada las necesidades particulares que se nos presentan. Así que lo que siempre he comentado es que hacer planes a futuro en una línea del tiempo que no conocemos y que no sabemos cómo se van a presentar las situaciones parece muy ambiguo. Así que nosotros vamos partido a partido. Vamos pensando nosotros en el clásico del día sábado y después de ahí ajustaremos los detalles y ajustaremos la planeación a lo que representa la competición de la CONCACAF Champions tan importante, así como el equipo de Filadelfia, que también nosotros tenemos mucho ánimo y entusiasmo de poder hacer un buen papel. El equipo en ese sentido está decidido, determinado y convencido con mucha certeza que no podemos dejar ir las oportunidades que tenemos porque no vuelven tan fácilmente. Así que mentalmente estamos en el mismo camino. Gracias, Arnaldo. Continuamos con Omar Fares, de Grupo Reforma. Sí, buenas tardes, Benjamín. Gusto saludarte. Hablabas al inicio de que el fútbol es de momentos. Después de estos dos partidos que mencionas, que lo han hecho bien, ¿cómo sientes que, por ejemplo, está el momento de tu rival en turno, el Guadalajara? No, no, en realidad no lo sé porque no estoy ahí. Tampoco me compete dar una opinión sobre cómo están ellos. Nosotros, evidentemente, hemos observado los partidos de preparación que ellos tuvieron y también los últimos partidos de liga en los cuales compitieron y tenemos nuestro diagnóstico y tenemos nuestras conclusiones, pero de ahí no nos sentamos a definir la situación actual por lo que sucedió en el pasado. Nosotros, como bien lo digo, vivimos de esos momentos y la vida misma es de esos momentos. Así que hoy entrenamos muy bien, ayer entrenamos muy bien. Esta semana ha sido muy productiva para nosotros después del partido que tuvimos en San Antonio y estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra ejecución estratégica para poder llegar muy, muy bien el día sábado. Gracias, Omar. Pasamos con Orlando Castelán. Gracias, David. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. El camino, Orlando Castelán, de Servicio Informativo y Deportes. Profe, hoy vienen con una buena inercia de resultados, un buen fútbol, que ya es lo que usted realmente mencionaba en conferencias anteriores, de que el equipo se está viniendo ya de menos a más. Hoy, por este momento que pasa el equipo de Atlas, es más favorito por el fútbol que viene mostrando hoy en día a lo que viene Guadalajara en los últimos resultados, que no ha podido sacar lo que ellos realmente, los puntos que necesitan. Y más que vinieron, vienen de perder el Clásico Nacional. ¿Se sienten ustedes un poco más favorecidos, un poco más en la parte de favoritos en este Clásico Tapatío? No, no, no nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean. En realidad, no creo que haya un favorito en un Clásico Nacional tan importante. Yo creo que es multifactorial, quien pueda salir victorioso al final del partido, puede pasar, repetimos, por los momentos del inicio del partido, de cómo se controlen, de cómo salga el equipo en ese día. Así que creo que lo mental, lo emocional, todo lo integral que puede estar sucediendo dentro de un desafío tan grande que es un Clásico y lo que representa para todos, no obedece a no elegir un favorito. Así que creo que vamos a salir con nuestras herramientas a tratar de hacer bien las cosas y ellos saldrán igual y después de ahí el desarrollo del partido nos dirá al final quién fue el favorito, ¿verdad? Gracias. Continuamos con José María Garrido de Fox Deporte. Gracias, David. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, ya hemos conocido el hecho de que ya está disponible Mauro Manotas. Si lo tienes considerado ya para este partido, ¿y cómo has visto su evolución? ¿Qué representa para ti tener una opción más de ataque con este jugador tan importante que es una gran apuesta de la directiva también para tu equipo? Gracias. Bueno, fue un proceso largo lo que Mauro tuvo que pasar para recuperar su estado físico, recuperarse de esta lamentable situación que vivió. Nosotros hemos acompañado desde nuestro lugar su proceso, la directiva y sus compañeros lo han soportado en muchas circunstancias para que él pueda estar con confianza. Y desde lo físico y lo que me compete, lo táctico, me parece un jugador que está a punto, que está bien, está con mucha confianza. Es un jugador con demasiadas habilidades ofensivas para poder sacar provecho y seguramente lo tendremos en cuenta para que nos ayude al colectivo. Este partido, como vuelvo a repetir, está dentro de los elegibles y veremos en qué momento lo podemos echar mano de él. Gracias. Continuamos con Diego Valle de Jalisco TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profe. Considerando que al principio del torneo no se tuvieron los mejores resultados, ahora viene el clásico tapatío, que puede ser un partido muy importante. ¿Considera usted que puede ser un punto de partida para que la afición tenga confianza total en el proyecto que usted viene manejando? Bueno, todos los partidos son de suma importancia para tomar confianza en lo que es la competición de fútbol en sí. Todos los partidos son importantes. Este clásico tiene otros elementos que pueden tocar lo emocional con más profundidad y los deseos tanto de la afición como de nosotros mismos como cuerpo técnico, jugadores y directiva. Entonces, sí, evidentemente es un buen momento para definir y capitalizar lo que hemos venido trabajando. Yo creo que la afición tiene confianza. Bueno, puede entrar una situación difícil, ¿no? Pero hoy es hoy y pensamos en darle alegría a la afición desde nuestro lugar y hacer lo mejor posible. Gracias. Tenemos la última pregunta. Rodrigo Camacho, adelante. Gracias. Saludos a todos. Saludos, profe. Rodrigo Camacho de Fox Sports. Gracias. Quería preguntarle qué tanto le puede servir el clásico que tuvieron, sobre todo en la Copa por México, que al final de cuentas fue ya este enfrentamiento directo que tuvo con Chivas. Igual los momentos, como ya lo dijo, son muy distintos comparado con aquel partido, pero desde entonces ya se le venían intenciones a Guadalajara de lo que ha seguido mostrando hasta este lapso del torneo. Me gustaría que nos dieran una pequeña reflexión sobre qué tanto puede servir o no aquel enfrentamiento con Chivas en la Copa por México y cómo han ido evolucionando los dos equipos hasta este momento. Gracias. Sí, bueno, es verdad, nos enfrentamos ahí en la Copa, en la pretemporada. Tenemos que tomar en cuenta que íbamos arrancando el proceso. Era una etapa en la cual probablemente ninguno de los dos equipos se encontraba todavía a su altura, fluidez en el desarrollo del funcionamiento de los equipos. Estábamos probando cosas, estábamos intentando. Y evidentemente lo único que sí es rescatable es observar algunos patrones conductuales en la cuestión del funcionamiento tanto del rival como el nuestro. Entonces, conocer un poquito más con nombre propio a los jugadores que estaban teniendo participación, características y virtudes y defectos y tratar de entender para dónde iba creciendo lo que ambos estábamos intentando. Pero solamente eso. Tiene ya mucho tiempo de ese partido. Ha habido evolución, ha habido crecimiento, ha habido desarrollo, ha habido implementación de conceptos de las dos partes. Así que será un partido completamente distinto y será un partido que tiene otras situaciones a resolver durante el encuentro. Así que, pues nada, enfocados en este nuevo encuentro.